Así como hay días que hace calor, hay días que hace frío. Así también hay veces que estamos tristes, y veces que estamos alegres, y en veces que estamos enojados. Lo importante de todo esto es que entendamos por qué es que suceden estos cambios en nuestra persona. Por qué es que de pronto amaneces enojada, o por qué es que de pronto amaneces con miedo, o amaneces triste, o amaneces sintiéndote mal. Si tú no entiendes esos cambios en tu cuerpo, no vas a entender cómo funciona tu pensamiento. Porque son tus pensamientos los que te hacen que cambies de estado de ánimo. Yo quiero enseñarte a que tú controles tus pensamientos, a que seas tú la dueña de tus pensamientos, que no sean tus pensamientos los que te manejan, sino que seas tú la que maneja tus pensamientos. Y de esa manera lograrás todo lo que deseas en la vida. Porque si eres vendedora, si eres una trabajadora, si eres ama de casa, ejecutiva, lo que sea que eres, Y lo que hemos encontrado es que un solo pensamiento, una sola idea, que empiece a afectar a tu sistema límbico, empezará a afectar tu sistema inmunológico. Y del sistema inmunológico empezará a afectar el sistema endócrino. Y luego se convierte en una enfermedad. Las enfermedades no aparecen solo porque sí. Hay una razón mental, una razón emocional por la que las enfermedades se gestan y se desarrollan. Si tú estás enferma o si tú conoces a alguien que está enferma y quiere encontrar una diferente manera de curarse, pueden llamarme, pueden comunicarse conmigo y venir a tomar una terapia en Tijuana, México. Vas a estar conmigo un día y vas a dormir acá una noche con el programador nocturno. Te vamos a poner un suero que te va a activar, te va a ayudar a que actives tus neurocélulas. Ese suero es un conductor para que la electricidad y el electromagnetismo de tu cuerpo comiencen a fluir de una manera normal y regrese la salud a tu cuerpo. Además trabajamos con frecuencias, con vibraciones, con ozono, con oxígeno y con otras cosas. Haz la prueba, no tienes nada que perder. Soy el doctor Víctor Giordani y te espero en Tijuana, México.